Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y hoy os vengo a hablar sobre mi opinión personal, repito, es mi opinión personal, lo repito porque en YouTube ya se sabe, sobre las suscripciones en consola que te ofrecen únicamente videojuegos. Me refiero a dos, básicamente, que son el Xbox Game Pass y el EA Access. Y sí, yo lo llamaré EA Access porque yo no lo llamaré EA Access, que es como lo llama todo el mundo. Yo, desde pequeño, he llamado a esta empresa EA, me he acostumbrado a llamarlo EA y para mí será EA siempre y ya está. Y lo diré así. Y si no os gusta, pues, ¿qué queréis que haga? Yo no puedo hacer nada. Y hay algunas empresas y nombres de videojuegos más adelante que lo diré también en plan españolizado, por decirlo de alguna manera. Porque me he acostumbrado así y ya está y por hacer vídeos en YouTube no voy a decirlo todo en inglés porque no quiero. Me he acostumbrado a hablar así, no voy a forzar yo a hablarme de otra manera porque a la gente no me guste. Bueno, que me voy del tema, a ver. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Estas dos suscripciones son de pago y ofrecen jugar a un listado de videojuegos en Xbox One. Sé que Nintendo no tiene ninguna suscripción de ningún tipo, al menos hasta que salga el online de pago de Nintendo, que tampoco se sabe muy bien a ciencia cierta lo que será. Y PlayStation 4 no sé si tiene alguna suscripción porque no tengo la PlayStation 4, yo tengo la One, aunque diría que no tiene. Y no me refiero, por ejemplo, a suscripciones de PlayStation Plus porque ahí como que te alquilan, entre comillas, como en Xbox One, ciertos juegos al mes. Yo me refiero a suscripciones de que te dan un listado de juegos completos y tú puedes jugar a lo que te dé la gana durante un tiempo. Por eso no me refiero a PlayStation Plus. Así que hablaré sobre las suscripciones de Xbox One, que parece que es la única consola que tiene ese tipo de suscripciones. Y las suscripciones que anunciaron en el último E3 de EA, pues creo que es exclusiva de PC. Y no hablaré de ella porque aparte de que no la conozco muy bien, no es de consolas y aparte yo no sé ni si ha salido aún, así que no sé. Pero tiene mejor pinta que el EA Access, ya os lo digo porque se parece más al Game Pass, porque a mí me gusta más el Game Pass que el EA Access por ciertas cosas. Empezaré hablando por EA Access, dejando de fondo una partida del Titanfall que jugué en esa misma suscripción. Y acabaré con el Xbox Game Pass con una partida de la beta del Titanfall 2 que jugué en su día. Ya no tiene nada que ver con el Game Pass porque el Titanfall 2 no está en Game Pass, está en el EA Access. Pero bueno, ya que subía un trozo del Titanfall, pues para hacer la gracia subo el de la beta del Titanfall 2. Ya sé que pasa a ser una beta, lo subo un poco tarde, pero hice el vídeo y algo tenía que hacer con él y aquí está. Bueno, lo voy a dejar ahí. Tampoco creo que sea aburrido, hay gente que juega juegos de NES y no pasa absolutamente nada. Así que bueno, lo voy a dejar ahí. Y como los dos encima son juegos de EA que están dentro del EA Access, pues mira, no está mal. Los pongo y ya está. Bueno, vamos a empezar a hablar del EA Access. El EA Access estuvo gratis durante la semana del E3 de 2016 y 2017. Así que he podido probarlo gratis en dos ocasiones. Pero en 2018 no hubo una semana gratis, sino que los de EA tuvieron la fantástica idea de poner el FIFA, no sé si era el 17 o yo qué sé cuál era, gratis durante la semana del E3. EA, que yo quería pasarme la campaña de Titanfall 2 durante el E3 y me jodiste los planes. Pero bueno, he jugado dos semanas gratis al EA Access y no me puedo quejar. Es casi un mes, bueno, es la mitad de un mes. Y bueno, no me puedo quejar. Aún así, en estas pruebas gratuitas no tienes todo disponible. Durante esas semanas gratis puedes jugar a todos los juegos del EA Access. Es lo único, entre comillas, único que puedes jugar, bueno, que puedes hacer en el EA Access. Y digo único, entre comillas, porque es lo más atractivo, es lo principal, es jugar a los juegos que hay en el catálogo. Pero aparte de poder jugar a los juegos del catálogo, lo que no podías hacer con las pruebas gratuitas es probar demos exclusivas. Que a ver, exclusivas hay que cogerlos con pinzas porque tarde o temprano la acaban poniendo para todos. Es como probar el juego antes de que salga. Es básicamente las demos estas de EA Access. También hay algunos DLCs gratis para jugar, que son muy pocos. Pero bueno, si es gratis, bienvenido sea. Y además tenías un 10% de descuento en todos los juegos y DLCs de los juegos que están incluidos en el EA Access. Que a ver, si era gratis, es normal que ese descuento no estuviese porque sería un poco raro. Sería como una oferta de EA. Y bueno, el EA Access, con todo esto, tiene un precio mensual de 4€ y un precio anual de 25€, que sale un poco más a cuenta. Y bueno, los precios que estoy diciendo son aproximados. Siempre, ya sabéis que a las empresas os gusta mucho poner el 0,99€. Son 4€ al mes y 25€ al año. Al menos en este vídeo no voy a ser tan delicado con los juegos. Pero vamos a hablar de los juegos. El EA Access EA lo vende como que tiene más de 50 juegos. Y sí, tiene más de 50 juegos. Pero tiene una trampa. Ahora, después de nombrar los juegos, os lo digo. Los juegos más populares de EA Access son los Sims 4, Need for Speed Payback. Bueno, más populares me refiero a los más conocidos. Need for Speed Payback, Need for Speed Rivals y el primer Need for Speed. Del primer Need for Speed de Xbox One, me refiero, no al primero de todos. El NBA Live 2018, 2017, 2016 y 2015. El NHL y el Madden, lo mismo, los 4 años. Mass Effect Andromeda, Mass Effect 1, 2 y 3. Titanfall 1 y 2. Battlefield 1, 3, 4 y Battlefield Hardline. FIFA 2017, 2016 y 2015. Mirror's Edge, el primero y el Catalyst. El Plantas Contra Zombies, el primero, el Tower Defense, el primero de todos. El Garden Warfare 1 y 2. El Unrable, el Battlefront, el Dragon Age Inquisition y el Dragon Age el primero. El Piggle 1 y 2. El Dead Space 1, 2 y 3. El Dante's Inferno. E incluso aprovechando la retrocompatibilidad de One con la primera Xbox de todas, tiene un juego retrocompatible de esa consola que es Black. Aparte de los que he nombrado, hay algunos otros juegos dentro de la suscripción, pero bueno, tampoco es plan aquí de nombrarlos todos, ya he nombrado suficientes. Yo no considero que la lista de juegos sea mala, pero la trampa a la que me refería antes es que si juntamos todos los FIFA, todos los NBA, todos los NHL y todos estos juegos de deportes, suman 15 juegos o 16, nada, no me acuerdo. Y es en plan, son 16. Si a alguien le gustan los juegos de deportes, esa cifra de 50 baja bastante, baja a 40 siendo generoso. Y aparte no me refiero solo a eso, me refiero a, por ejemplo, quién va a jugar al NBA Live 2015 teniendo el 2018, y el 2017 y el 2016. A lo mejor para comparar sí que puede ir bien, pero yo no veo a alguien comprando una suscripción del EA Access solo para comparar juegos de deportes de diferentes años. Yo con el último, con el 2018, yo creo que ya cumplirían. Eso no me gusta de que hayan llenado tanto como tenemos más de 50 juegos, sí, 50, pero muchísimos son de, son pasados, porque yo no soy jugador de FIFA, a mí me gusta el FIFA, pero no lo compro, me parece un juego muy caro, aparte de que la política de EA de cerrar los servidores a los 3 años me da mucho asco. A mí, como empresa, me da mucho asco, ya os lo aviso. Pero que yo sepa, los fans de FIFA quieren como el último, ¿no? Quieren la novedad, el último, porque tiene las nuevas alineaciones y tal. Y no creo que si se compran el EA Access se vayan a jugar al FIFA 2015, se jugarán al 17, que es el último que hay en el pase. O se pondrán a jugar a la demo del 18, que está también en el pase este, en el EA Access. Pero no creo que se pongan a jugar al 15 ni al 16, pero bueno, yo no soy fan de juegos de deportes, no lo juego porque ahora el FIFA es como muy para fans de fútbol, a mí el fútbol no me gusta, no me gusta nada, a cero. A mí el FIFA sí, bueno, puede ser compatible, me gusta jugar al FIFA, pero no me gusta el fútbol, no me gusta verlo, no me gusta el famoseo, esto de que, ah, Cristiano Ronaldo se va a este... El fútbol no me gusta, no me gusta ver deportes en general. Y el FIFA me gusta, es compatible y ya está, no pasa nada. Y bueno, no sé por qué estaba diciendo eso. El caso de que, por ejemplo, que haya en el EA Access el FIFA 2015, 2016 y 2017, que son prácticamente lo mismo, supongo que los más fanáticos de FIFA diréis, no, es una diferencia enorme aparte de las alineaciones. Bueno, sí, pero me refiero, por eso mismo, como las alineaciones son pasadas, no vas a jugar al FIFA 2015, vas a jugar al 17, que es el último, es... Yo lo veo lógico. No es lo mismo de esos tres FIFAs que, por ejemplo, los 3 Dead Space, que son historias diferentes y son totalmente distintos. No sé, no... Veo bien que pongan juegos como los 4 Mass Effect, los 3 Dead Space, etc, etc, pero tantos juegos de deportes que los inflen ahí... A ver, más de 50 juegos sí, pero cogió con pinzas. Aparte de eso, hay una lista de DLCs gratuitos, que son unos cuantos del Battlefront del primero y el Premium del Battlefield 4, que, bueno, no parece gran cosa, pero si es gratis, como he dicho antes, pues pa' dentro todo. Aparte, tiene demos exclusivas, como por ejemplo Madden 19, Unravel 2, que exclusividad tiene poca porque yo jugué a la demo de Unravel 2 sin tener el EA Access porque lo pusieron públicos para todo el mundo y no... Está aquí por estar, pero bueno, no sé si actualmente sigue estando la demo para todo el mundo, pero yo la jugué hace... Cuando salió en el E3, en el anuncio del Unravel 2, pues la demo estaba para todo el mundo. También está la demo del Varnoad Paradise Remastered, que lo recomiendo muchísimo este juego, a mí me encanta, un juego de coches. También está la demo del UFC 3, del Battlefront 2 y del FIFA 2018. Además, el EA Access te permite guardar el progreso que hagas en estas pruebas en el juego final. Esto tiene su parte buena y su parte mala. Lo bueno, es muy lógico, es que todo lo que hagas en la demo no lo perderás y lo podrás conservar en el juego final. La cosa mala de esto es que, a causa de poder guardar tu progreso, las demos de EA Access te obligan a descargarte el juego completo. Eso quiere decir que, por ejemplo, como próximamente está la demo del Battlefield V. Imaginados, todos los Battlefields tienen una media de 50 GB. O sea, pesan una burrada, pesan mucho. Y el Battlefield V, que es el nuevo, el que va a salir, pues seguro que va a ser 50 e incluso más. O sea, el EA Access, las demos, te obligan a bajarte esos 50 GB cuando solo vas a poder jugar a la primera campaña que a lo mejor no llega a la media hora y serán a lo mejor 5 GB esos 50. Y tampoco estamos en una época de que haya mucho espacio. O sea, a no ser que tengas un disco duro externo, si tienes muchos juegos o una suscripción de estas, si tienes una suscripción de estas de EA Access, pues te bajas muchas cosas, es lógico. Te llenas el disco duro en nada. Que las demos sean el juego completo, pues lo veo algo molesto. Bueno, ya he dicho lo que es y lo que contiene el EA Access. Ahora voy a dar mi opinión sobre el servicio. Considero, para empezar, que la rebaja esa del 10% de los contenidos de EA Access lo veo un poco bajo. Pero a ver, también hay que pensar que es una suscripción que hay que pagar y que podrían directamente no hacer un descuento, así que tampoco me voy a quejar. No está mal el descuento. Aunque si vas a pagar la suscripción solo para el 10% de descuento, pues ya os adelanto que no vale la pena. A lo mejor si te pillas un mes a 4€ y hay algo que vale 100€, pues un 10% te ahorras 10€. Pues no estaría mal. Tienes un mes de EA Access y encima te ahorras unos 6€ de... Que sea eso, de 100€. Pero sale más a cuenta esperarte a una rebaja y esos 100€ los suelen bajar a 70€ o incluso a 50€ y más barato incluso. Al menos los Ubisoft suelen bajarlo mucho. Ahora, recomiendo el EA Access a la gente que no le importa tener un juego por un tiempo limitado, en plan de que cuando se acabe la suscripción nada va a perder. Y que si sabes con certeza que los juegos que quieres pasarte o el juego, no recomiendo solo un juego, pero bueno, o el juego que quieres pasarte vas a tener tiempo durante el tiempo que has contratado el EA Access. Si te ocurre eso, lo recomiendo. Aunque también hay que ver si es rentable, como os he dicho antes. Si quieres pasarte, por ejemplo, un D-Space 1 y te pillas un año de suscripción y aunque sea un mes, para mí, bajo mi punto de vista, no vale la pena para un juego. Pero por ejemplo, o sea, no vale la pena para un juego. Es más rentable comprarlo y así lo tienes para ti si es un juego. Pero por ejemplo, si eres una persona que juega mucho al online, por ejemplo, te gusta el Battlefront, el FIFA o el Battlefield y juegas mucho online, pues sí que vale la pena esta suscripción. Porque tienes muchos juegos online y si juegas muchas horas, pues en un mes o en un año 25€, no lo veo para nada caro. Sobre todo si sabes si lo vas a amortizar. Si no lo vas a amortizar, es mejor no comprarlo. Si vas a tener dudas, bueno, eso ya es. Que se arriesgue cada uno. O por ejemplo, si te interesa el primer Battlefront porque el segundo lo ves muy caro o aún no lo quieres porque con tus amigos habéis quedado de que cuando baje lo compráis y sabes que vais a jugar muchísimo al multijugador del Battlefront 1, pues también puede ser una idea comprarlo un mes o un año, aunque sea un juego, pero si vas a jugar muchísimas horas hasta que baje en el Battlefront 2, pues yo no lo veo mal. Eso ya depende de lo que vayas a jugar, las épocas o no. Y eso ya de comprarlo un mes o un año ya depende de si juegas por épocas, si juegas el año entero, si... Bueno, eso ya es situación personal de cada uno. Otra situación que podría ser rentable, por ejemplo, es si, por ejemplo, estás estudiando, estás en la escuela o estás trabajando y te pillas un mes de vacaciones, pues a lo mejor sale rentable si vas a jugar mucho durante esas vacaciones pillarte el e-access. Porque no es, por ejemplo, me voy a pillar el e-access de marzo. No, el e-access empieza justo cuando lo pagas. Es decir, si tú, por ejemplo, compras el e-access el 15 de septiembre y lo compras un mes, pues lo tendrás, tendrás el e-access desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre. Y si lo compras durante un año, pues lo tendrás desde el 15 de septiembre hasta el 14 de septiembre del año que viene. O sea, es desde que lo compras un mes. Entonces, si tienes vacaciones, pues te lo pillas el primer día de vacaciones y si lo pillas un mes, si vas a jugar, pues yo creo que está bien, es rentable. Y os voy a poner mi ejemplo de lo que pude disfrutar las dos semanas que tuve del e-access gratis. También os digo que tuve vacaciones, jugué a mucho. Probé la versión completa del Dragon Age Inquisition del FIFA 2016 y 2017. Era para ver la diferencia. Yo no veo la diferencia. Supongo que los fans más fans de FIFA podrán ver la diferencia. Yo no. Aparte de que, como ya he dicho antes, no me gusta el fútbol, pero el FIFA sí. También probé el Pigel 2, el Battlefield 4, el Titanfall y el Plantas contra Zombies Garden Warfare. Probar si es la primera pantalla o hasta que me aburrí o algo así. No jugué mucho a estos. Y después me pasé completos el Need for Speed Rivals, el Unravel y el Battlefield Hardline. Yo creo que para ser dos semanas yo creo que he aprovechado bastante bien el e-access. Yo en general el e-access no lo veo mal. Y os adelanto que a mí EA como empresa no me gusta. Inventó el Online Pass que me parece horrendo. Suerte que fue una moda pasajera. También EA cierra los servidores. O sea, un día, cualquiera, por ejemplo, mañana dice hostia, quiero cerrar los servidores de los cuatro FIFA más antiguos que tenga abiertos. Y los cierra y ya está y sin avisar y sin nada. Normalmente no avisa. A veces sí. Pero normalmente no avisa y a mí me da mucho asco porque yo, por ejemplo, el Army of Two, que es un juego que lo vendí, no estaban los servidores. En plan, no puedo ni jugar en cooperativo con algún amigo. Dejadle el online, por favor. Hay empresas, el Gears of Warp, el uno, aún siguen los servidores abiertos. ¿Por qué no puede estar el del Army of Two? EA, como empresa, no me gusta. No me gustan sus políticas, no me gusta lo que hace. También he enfocado mucho a los micropavos, cosa que no me gusta. Pero cuando hace las cosas bien, pues hace las cosas bien. Para mí, el e-access está bien, pues bueno, hay que decirlo. Bueno, ahora vamos a hablar del Xbox Game Pass. El Xbox Game Pass es una colección de más de 100 juegos en Xbox One y cuesta 10 euros al mes. No hay suscripción anual en este caso. Tiene un pack de 3 meses que sale un precio normal, como si comprases por separado, sale el mismo precio. Y después tiene el de 6 meses que cuesta unos 42 euros aproximadamente. Que a ver, el precio está bien, pero personalmente, esto ya es cada uno, personalmente 6 meses los veo muchísimos. Yo no lo veo útil sin contar a lo mejor una época en la que salgan muchos juegos de novedad de Xbox y los quieras jugar todos, pues sí. Pero si no, yo no le veo el qué del Game Pass tanto tiempo. Personalmente, veo mejor este pase que lea Access por dos razones. Primero, es la colección de juegos que es más grande. Bueno, es que tiene más del doble, incluso casi el triple. Y lo segundo, es que son empresas muy diferentes. Hay juegos de Sega, hay juegos de Capcom, hay juegos de Ubisoft, hay juegos de muchas empresas. Hay muchísimas empresas grandes y muchísimas pequeñas también. Y también tiene el Game Pass un 10% de descuento en todos los juegos y DLCs que hay dentro del Game Pass. Que me sigue pareciendo baja, rebaja, pero mejor eso que nada. El Xbox Game Pass es más caro que lea Access, pero con razón, porque tiene casi el triple de juegos que lea Access, así que lo veo normal. Ahora voy a decir los juegos que tiene, no voy a decir todos, voy a decir unos cuantos bastantes, pero bueno, solo voy a decir los más famosos, los más conocidos. Están el Banjo Kazooie, el Banjo Tui, el Baches y Cachibaches, el Battle Block Theater, el Bayonetta, el Braid, el Brothers, el Comic Jumper, el D3, el D3 y el 3, Defense Grid, Fable Anniversary el 2 y el 3, Fallout 3 y el 4, el Gear Software están todos, está el 1, el 2, el 3, el 4, el Judgement y el Ultimate, están todos. Está el Halo 5, el Halo Wars Ultimate, el Halo Wars 2, el Hitman la primera temporada, Cameo, Mega Man Legacy Collection 1 y 2, Mega Man 9 y 10, Explosion Man, Miss Explosion Man, Metro Last Light Redux, Oblivion, Perfect Dark Zero, Recore, Resident Evil Revelations 2 con todos sus episodios, Resident Evil 0 y 1, Rage, Rise of the Tomb Raider, Rocket League, Rise of the Son of Rome, Shantai and the Pirate's Corpse, Shadow Complex, Sea of Thieves, Sonic and Knuckles, Sonic CD, y también hay juegos de la primera Xbox retrocompatibles como el Ninja Gaiden Black y el Star Wars Knight of the Old Republic, también están en el Street of Decay 1 y 2, Sunset Averdrive, Super Lucky's Tale, Terraria, Del Del Scroo's Online, Tom Clancy's The Division, los dos Toys Oldiers, los dos principales Viva Piñata, Zombie Army Trilogy, está el Doom, entre muchos, muchos otros. Y el día 1 de cada mes, añaden, y van quitando juegos, por ejemplo, hubo juegos anteriormente bastante buenos, como por ejemplo, el Bioshock 1, 2 e Infinite, el de Bloop 2, que no está mal, pero me acuerdo porque yo lo jugué, también estaba el Mad Max, en el Game Pass hay muchísimo movimiento de videojuegos, mucho más que el Access, porque aquí influyen muchas empresas, y a veces, pues, supongo que Microsoft contrata, por ejemplo, este juego va a estar de Game Pass, pues durante un mes, o dos meses, y cuando se le acaba eso, si la gente lo descarga, pues sigue pagando, y si no lo descarga, y no lo juega, pues lo quitará, o la empresa decide, bueno, es que aquí hay muchas empresas por en medio, y claro, es más complicado, hay mucho movimiento, cada mes van poniendo, y van quitando. Además, una cosa muy interesante, es que dijeron que a partir de hace unos meses, todos los juegos de novedad de Microsoft, por ejemplo, los que aún no han salido, Halo Infinite, Forza Horizon 4, Gear Software 5, etc., saldrán desde el primer día, en Xbox Game Pass, eso quiere decir que, por ejemplo, si quieres jugar a un juego de novedad de Xbox, lo podrás hacer por 10 euros, durante un mes entero, lo cual está muy bien, en vez de comprar el juego, a 70 euros, lo malo es que no lo tendrás para siempre, y lo bueno es que sale mucho más barato, porque si quieres jugar al juego, pero lo quieres solo probar, pues hombre, yo creo que por 10 euros, tienes ese juego, más otros 100, y más los que vayan a poner, que no, yo no lo veo mal, el precio. Y ahora vengo con la recomendación, que es casi igual que de Access, o sea, lo pillaría si te interesan, unos 3 o 4 juegos, pero bueno, hay casi, hay más de 100, no sé si hay más, o se acerca mucho, pero hay aproximadamente 150 juegos, así que es muy fácil, que te interese más de 5 juegos, hay que tener en cuenta, que vas a tener tiempo, para jugarlos, y bueno, es que lo mismo que de Access, con la diferencia, de que puede que al final de mes, haya algún juego que te interese, que quiten, pero bueno, Microsoft avisa, con una semana de antelación, creo, los juegos que van a quitar, y los que van a poner, así que tienes tiempo, de anticiparte, a que quiten un juego. También, por ejemplo, si pides un, el Game Pass, el día 15, podrás disfrutar de los juegos, de este mes, y los que pongan el día 1, así que podrás jugar, a los nuevos, sin necesidad de comprar, otro mes. Y por ejemplo, el mes cuesta 10 euros, yo no contaría, que la suscripción anual, cuesta 120 euros, porque hay gente, que dice, que es muy caro, y al año es 120 euros, pero a ver, hay que pensar un poco, 120 euros, yo creo que en un año, te da tiempo, a jugar, y a pasarte, todo lo que te interesa, y si, por ejemplo, lo compras cada mes, por jugar, por ejemplo, al Sea of Thieves, que es un juego, exclusivamente online, es además rentable, comprarte el juego, yo comprarte, un año, de Game Pass, lo veo un poco absurdo, sinceramente, algún mes, como en el AXS, que tengas de vacaciones, o que sabes que vas a jugar, o yo que sé, algo así, pero un mes, o sea, un año, sí que 120 euros es caro, pero es que un año, tampoco hace falta, comprarte el Game Pass, un año entero, hacer esa comparación, es un poco absurda, yo creo que con dos o tres meses, vas de sobra, para pasarte todo lo que quieres, y si van a poner juegos, más adelante, yo creo que esperarte dos meses, tampoco hace daño a nadie, te pillas un mes después, y te los pasas, y si tienes paciencia, pues te esperas más, y tampoco es, no sé, y os aviso antes de que os pase, a mí no ha pasado, por suerte, pero normalmente, el Xbox Game Pass, lo ponen a un euro, no sé por qué, ponen una oferta, casi constante, a un euro, aún así, aunque lo compréis a 10 euros, la renovación automática, se activa, hay que ir a la cuenta de Microsoft, por el Microsoft Account, y quitar la suscripción automática, porque si no lo hacéis, cuando pase el mes, y eso también pasa con los 15 días de prueba, cuando pase el mes, os van a cobrar los 10 euros, así que acordaros, de quitar la renovación automática, porque seguro, que más de una persona, ha caído, a ver, mi opinión es, que no creo que sea un precio abusivo, para todo el catálogo, que ofrece, pero eso sí, yo no lo pagaría, yo lo pagaría, solamente, una o dos veces al año, solo cuando vea, que haya unos 6, 7 juegos, que te interesan, o incluso menos, yo por, con 4 o 5 juegos, a 10 euros, yo lo veo bien, yo no lo veo mal, y otra vez voy a ponerme a mí como ejemplo, últimamente lo han puesto a un euro, muchísimas veces, en los últimos años, en los últimos años, en los últimos años, que es que lleva, creo que Game Pass lleva dos años, en el mercado, y prácticamente ha estado casi siempre a un euro, no sé por qué, será que, no sé, el caso es que yo lo compré durante 5 meses, a un euro, digamos que, me he gastado 5 euros en total, y me he podido pasar muchos juegos, la verdad es que la mayoría son indies, pero es que los juegos grandes, lítulos grandes, ya me los he pasado, o ya me los he pasado, o los que me interesan, ya los tengo, o los quiero para mí, y los quiero físicos, he probado muchísimos juegos, y me he pasado muchos juegos, como 10 Second Ninja X, Cluster Track, Braid, Brothers, Dead Light, The Bloop 2, que se lo han quitado, el Human Fall Flat, el Hexic 2, el Joe Danger, el Jump Jet Rex, el Kingdom New Lands, el Lumo, el Letter Quest, el Super Coin Squad, el Metal Slug XX, el Rekore, el Rime, el Resident Evil 0, aunque después me lo compré, el Shantai and the Pirate's Course, que recomiendo este juego, que te cagas, es que me encantó, Shadow Complex, que es otro juegazo, el Sur Calibur 2 Online, el Super Lucky's Tale, que os digo ya que este juego está enfocado para niños, no me gustó para nada, no, pero no me gustó porque es muy infantil, o sea, es que es para niños, The Bridge, The Backbatcher, The Swapper, The War of Mine, Tower of Guns, Unmechanical Extended, y Zombie Army Trilogy, entre muchos otros, he jugado muchísimo al Game Pass, la mayoría de los que he jugado son indies, pero con lo que he dicho antes, pero es que a nosotros no me interesaba, pero vamos a hacerlo, aunque sean indies, me lo he pasado muy bien con ellos, muchos son muy divertidos, y no me arrepiento para nada, aparte de que por un euro, he jugado, por cinco euros he jugado, y me he pasado muchísimos juegos, una desventaja mía, que hay gente que no la tendrá, es que como yo llevo pagando muchos años el Gold, creo que llevo diez años pagando el Gold, pues tendría que quejarme un poco, quejarme entre comillas, porque tampoco, tampoco tendría derecho a quejarme, pues que muchos de los juegos que han regalado en el Gold, están en el Game Pass, así que la lista de juegos se me reduce, aún así hay muchísimos juegos, y me he pasado muchos juegos, y es que es muy difícil que no te interese alguno, porque hay de muchas empresas, de muchos estilos, y hay de todo, mi resumen del vídeo, es que estas suscripciones de pago, donde se puede decir que alquilas juegos, pueden ser muy buenas, si las aprovechas bien, o un mal gasto de dinero, si las usas mal, la clave está en saber cuándo comprar la suscripción, y como es totalmente opcional, pues no debería molestar a nadie, la existencia de estas suscripciones, porque a nadie le quitan contenido con esto, como pasa por ejemplo, con Xbox Live Gold, que la gente que no tiene, no puede jugar online, estas suscripciones, las de Access y el Game Pass, son suscripciones totalmente opcionales, me refiero a que, por ejemplo, si no te compras un juego, que está dentro del pase, podrás disfrutar exactamente lo mismo, del contenido, que alguien que lo juegue en el pase, solo que el que lo compre, lo tendrá para siempre, y el que compre el pase, solo lo tendrá hasta que termine la suscripción, eso sí, aquí empieza lo malo, si las empresas, que hacen estos pases, empiezan a emocionarse, y ponen de leds exclusivos, o opciones exclusivas dentro del juego, o cosas así, dentro de los pases, ahí, entonces, sí, que vería bastante mal, este tipo de suscripciones, por ejemplo, si tú juegas al Battlefield, desde el E-Access, y tienes acceso, a un capítulo extra, de la campaña, que no se puede obtener, de otra manera, eso, lo veo horrible, pero yo espero, y no creo, que lleguen a eso, espero que las suscripciones, se queden como están, que no se emocionen demasiado, porque si no, sí que me quejaría, ahora mismo, me gustan muchísimo, este tipo de suscripciones, pero si hacen cosas así, o si se inventan otra cosa, de tal saber el qué, sí que las odiaría, y no compraría, ni aunque estuviese a un euro, porque no me gustaría apoyarlos, otra cosa que añadir, antes de irme, es que las dos suscripciones, para poder jugar online, a los juegos de dentro, necesitas el Xbox Live Gold, es algo lógico, pero a veces, se puede pasar por alto, si te interesa jugar online, a alguno de estos juegos, pues necesitas el Gold, por ejemplo, si te pillas el EA Access, y no tienes el Gold, pues por ejemplo, el Plantas Contra Zombies, Garden Warfare, o los Battlefront, pues se quedan casi en nada, es un juego menos, porque no lo puedes jugar, a un así, hay páginas de internet, en la que puedes comprar el Gold seguro, hay algunas que sí, otras que no, no voy a decir nombres, lo dejo a vuestra elección, pero bueno, se puede comprar el Gold barato, así que no es ningún inconveniente, comprar el Gold, hay mucha gente que se queda, 60 euros al año, no hace falta comprar esos 60 euros, y aún así, ofrece muchísimo, así que no lo veo un inconveniente, que tengas que comprar el Gold, y bueno, aquí voy a dejar el vídeo, he hecho este vídeo, pues para que sepáis mi opinión, sobre las suscripciones, y que, para dar a entender un poco, de que no son tan malas, como algunas personas piensan, o sea, no, yo no las veo mal, para nada, solo que hay que saber usarlas, pero hay gente, que está como ciega, y, se centra en una idea, y las, lo odian, y ya está, pero no lo veo mal, no lo veo mal, para nada, pero bueno, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado, y que os haya entretenido, y, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.